hola qué tal amigos de ráfaga deportiva un saludo grande para todos bonita semana sean bienvenidos al canal los invito a que se suscriban denle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando subamos un nuevo vídeo sigan todas las redes sociales la página de patreon de fotos de moda paisajes entre otros temas que pueden suscribirse desde 3 dólares y suscríbete a mi only fans desde 7 dólares para que juntos crezcamos en este espacio el día de hoy hablaremos acerca de un tema interesante que tiene que ver con qué le falta a méxico para trascender en el fútbol sobre todo en los mundiales aquí te doy algunas respuestas a este tema número 1 a partir de los 18 años se vaya el futbolista mexicano a europa en un club para terminar su preparación y su formación así se logrará que realicen unas alianzas importantes como lo hizo eeuu con sus agencias representantes de jugadores número 2 mejorar el trabajo de fuerzas básicas tanto en lo físico como táctico mediante un método europeo que sea eficiente sólo eso se dará si los técnicos van a prepararse al viejo continente con el apoyo de los clubes mexicanos 3 preparación de los directores técnicos mexicanos en europa en los mejores clubes del mundo y darle la oportunidad desde cantera ya sea en el viejo continente o en méxico para crecer y llegar a primera división o sea que cumplan el mismo proceso que un futbolista 4 acabar con los compadrasgos o sea la corrupción que hay en los clubes mexicanos desde las escuelas de formación de fútbol en nuestro país y que no cobren tan caro las inscripciones a los niños que quieren empezar en el fútbol y por último número 5 que el futbolista sea dedicado disciplinado y comprometido en su profesión al cien por ciento pues esta es mi postura al respecto de este tema pero tú dime en los comentarios qué le hace falta a méxico para que pueda hacerla en los mundiales y recuerda suscríbete al canal a mioli fans al patreon y sigue todas las redes sociales que están en la descripción muchísimas gracias por ver el vídeo nos mandamos un abrazo y nos vemos el próximo martes